Hola, hola, hola con todos y todas. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su canal Cupones Gratis. Bueno, mis chicas, mis chicos, hoy me encuentro aquí dentro de la tienda de Family Dollar. Y pues bueno, quiero darle las gracias a Liz de Cupón Inteligente que nos dejó saber el día de ayer que hay algunas cositas que en la tienda ya están en clearance y que adicionalmente tienen un 50% de descuento extra. Bueno, yo aquí en mi tienda encontré algunas cosas. No sé si todas las cositas que voy a estar agarrando vayan a tener el 50% de descuento extra, pero me voy a llevar a la caja a probar algunas de estas. Por ejemplo, miren, esta tiene el cuadrado de color amarillo. Cuesta precio de $7 dólares. Voy a ver en cuánto me van a escanear estos productos. Por aquí hay una área, una sección de clearance. Y pues bueno, me encontré todos estos zapatos. Tienen la estrella de color amarillo y estos están por el precio de $5 dólares. Se supone que pues tienen un extra 50% de descuento. Me imagino que estos nos quedarían por el precio de $2 dólares y 50 centavos. Por aquí están unos que están manchados. Estos no les veo que estén manchados. Me voy a llevar algunos de estos. Si me escanean con el 50% de descuento adicional, pues nos los vamos a llevar. Este no tiene etiqueta. Miren, estos están de color negro. También tienen este color, la etiqueta esta de color rosa. Vamos a ver qué tienen. Tiene una estrella amarilla. Me imagino que estos también estarían por el precio de $2 dólares con 50 centavos. Miren, estos de aquí están bien bonitos, pero justamente estos no tienen la etiqueta y estos están bonitos. Vamos a ver estos otros de acá. Capaz que esos sí tenían la etiqueta. Miren, estos sí están, pero no tienen ninguna etiqueta pegada. Estos de aquí no tienen nada más. Vamos a ver. Estos rositas de aquí no tienen etiqueta. Estos otros de acá son de color amarillo y no tienen etiqueta pegada. Ok, vamos a ver por acá. Estos otros aquí encontramos. Miren, estos son de etiqueta amarilla. Acá, ¿qué tienen? Este de aquí también es el que acabamos de agarrar. Este dice $5.25. Y bueno, vamos a ver si es que nos encontramos más cosas por aquí. Liz encontró unas de estas de cuadrado de color naranja y también de cuadrado de color rojo. Pero las etiquetas de ella tenían, pues, los descuentos pegados. O sea, sí tenían unos descuentos pegados por ahí. Entonces, sí se asumía que eso estaba con más, con más clearance. O sea, con más el 50% de descuento adicional. Nos dejó saber que eran los cuadrados de color azul, eran los cuadrados de color verde, los cuadrados de color, cuadrados de color mora, no, rojo. Y pues, bueno, aquí en esta tienda no tienen mucho, la verdad, que yo pueda, este, que yo pueda buscar. Solamente tienen esos productos de ahí y no veo nada más realmente. Uy, casi me caigo. Vamos a ver si es que estos de aquí nos están escaneando con el precio. Lo malo aquí es que no hay máquinas para revisar los precios. Entonces, nos toca ir donde las cajeras prácticamente para que nos escaneen los precios. Vamos a ver por aquí. No, no tienen más. No tienen más. Vamos a ver acá. Dice que estos accesorios, hay unos accesorios con el 75% de descuento, pero ya no, ya no, ya no tienen. Miren, este de aquí está por dos dólares. Vamos a ver si es que este nos escanea más barato. Y no, ya no hay nada más de cositas. Ok, bueno. Vamos a ver si es que nos quieren ayudar con los precios. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí dice clearance, 50% de descuento, pero en el circular dice que tienen un 50% de descuento extra. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos va con estos, con estas cosas. Como les digo, yo no encontré mucho, pero pues les paso la información. Ya que esta tienda no es muy grande, entonces pues puede ser que ustedes encuentren más cositas aquí. Voy a esperar a ver a ver qué, este, pague alguien más por aquí y luego se los muestro. Ok. Hi, how are you? Can you check the price for me, please? 9 bucks. Ah, no, but supposed to be the, yeah, it's a... Oh, yeah, mark down the picture. Yeah, it's, like, extras, 50% off, I don't know, I'm not sure about it. Yikes. No, where is there, uh... So, how much is for the shoes? It still shows up as 9, but yeah, with the tag on there. Ok. No, that one can... Bueno, mis chicas, mis chicos, ya salimos de la tienda. Me encontré esos zapatos y pues lo que ustedes vieron ahí, pero no me, no me escanearon al precio que estaba. Ni siquiera me escaneaba los 7 dólares, sino que aún se mantenía a los 9 dólares que tenía la etiqueta. Por eso es bien importante de que cuando ustedes... Uy, yo casi me espeino. De que cuando ustedes vengan a la tienda, traten de, este, escanear los productos. Traten de que, pues, bueno, por lo menos me tocó un cajero, hombre, que son un poquito más accesibles. Compré solamente una prenda porque fue la que me salió. Y les voy a mostrar para que si ustedes las encuentran, corran por estos especiales. Ya que, pues, bueno, no se sabe en qué tiendas los van a encontrar. Yo, como les digo, no tengo tiendas de Family Dollar que sean muy grandes. En realidad, hasta son bien... Estas tiendas sí son bien desordenadas. Entonces, sí. Miren, esta pantaloneta me costó 50 centavos. Estaba por un dólar y ahorita pagué 50 centavos. Que viene siendo el cuadrado de color amarillo. Esos otros zapatos eran estrellas de color amarillo, si es que no me equivoco. Y, pues, no, ni siquiera me escanearon con el descuento. Y, pues, bueno, miren. Esto es de verano. Yo creo que es del verano pasado. Que por eso me escaneo a 50 centavos. Si ustedes encuentran más cositas de estas que tengan la etiqueta de color a naranja, van a estar con el 50% de descuento adicional. Otra cosa también que les voy a comentar por aquí es que les voy a dejar todas las cositas que Liz estuvo encontrando, pues, más o menos de los colores que nos dejó saber en su video. Porque cuando yo encontré las cosas, este, ella había encontrado más cosas distintas la vez pasada. Porque estos productos ya estaban en liquidación. Estos productos son los que costaban la cantidad de un dólar cuando pusieron a un dólar la ropa. Y luego ahorita, esta semana, van a estar con el 50% de descuento adicional. Entonces, por eso están saliendo a 50 centavos. Entonces, ¿qué más les? Otra cosa que les iba a decir. Oh, esta oferta va a durar hasta el día sábado. O sea, todos ustedes saben que domingo empiezan nuevas ofertas. Empiezan los nuevos circulares. Entonces, pues, esta oferta viene siendo que va a durar toda esta semana todavía. Si ustedes siguen encontrando productos, pues, prácticamente va a seguir la oferta en vigencia. Entonces, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, les deseo la mejor de las suertes. Espero que ustedes puedan encontrar estos productos. Pues, prácticamente yo no tuve mucha suerte. Pero, pues, bueno, ahí le vamos dando simplemente la información a las personitas que tienen esta tienda de Family Dollar. Entonces, bueno, sin más que decir, mis chicas y mis chicos, cuídense mucho. No se olviden de regalarme un like al video, suscribirse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y, este, no se olviden de suscribirse a mi otro canal. Este, se llama Free Coupons by Karen. Este, estamos a todo lo que da mil millones de gracias a todas las personas que se han suscrito a ese canal. De verdad, lo aprecio un montón. Muchas, muchas gracias. Y, pues, bueno, ahora sí, sin más que decir, yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Adiós. Adiós.